¡Cometo Latino! Hola mi gente, bienvenidos a Momentos Latinos, aquí estamos con la maestra Enza La Mula. Chao Enza, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. Ok, aquí estamos con Enza La Mula, la maestra de la danza caraíbique a Napoli, la cual nos estará contando un poco cómo fue su primer impacto, su primer contacto con la danza caraíbique y por qué conoció, por qué enseñar la danza, sobre todo la salsa cubana. La miña pasión hacia Cuba, diría, la danza cubana, nasce desde cuando he aprendido a leer. Prácticamente, la miña pasión hacia la rivolución cubana y la religión. Después, ya que soy una apasionada de instrumentos a percusión, no podía hacer nada que amar Cuba. Claro, porque la salsa nasce sobre todo de un proceso revolucionario, a la volia de los cubanos de divertirse, pero sobre todo con la música. La música es muy importante para ti, pienso que para un enseñante conocer la música es muy importante. Enza, pero específicamente, ¿cuál es el estilo que te identifica, el estilo que tratas de enseñar a tus alumnos? Yo enseño el casino cubano, que es un poco diferente de la salsa, que se vale en otros tiempos, a decirles que no es diferente. Dicemos que el casino cubano es la manera en que nosotros los cubanos, porque yo soy un cubano representante de esa disciplina, llamamos propio la salsa, eso que ustedes dicen salsa en el mundo nosotros lo llamamos casino, por eso se conoce la rueda de casino, no se dice la rueda de salsa, se dice la rueda de casino. Enza, claramente, tenemos que decirle, informarle a los amigos que una vez que te gustó y quisiste enseñar, primero tuviste que aprender, estudiaste con maestros, pienso que has viajado a Cuba, has conocido la cultura, has estudiado con maestros importantes que te enseñaron, ¿no? El primer maestro que quiero nominar es el grande rumbero Aspirina, con él he participado también a una pequeña turnera en Italia, y él me ha enseñado tanto, la primera cosa me ha enseñado a ser humilde y a seguir estudiando. Poi he estudiado a Cuba con otros maestros como Ieri Lu, que he estudiado también canto, una maestra del cojunto folclorico, con otros maestros que no recuerdo el nombre porque son pasados años, de la ISA, he estudiado también al Teatro América, podí acabar de construyendo un estilo de... Entonces, podemos decir, podemos decir que... Es un maestro más bello blanco que he estudiado aquí en Italia, que lo he visto aquí por siete años, entonces he aprovechado porque es una gran artista, y tengo que decir su nombre. Podemos decir entonces que tienes una gran carrera atrás, has estudiado a Cuba, has estudiado en Italia, para poder enseñar, porque la... digamos que un buen enseñante tiene que seguir estudiando, y eso es una cosa que dijiste que te... Yo que me lanzo a Aspirina, y yo relancharé a tutti salseris. Aspirina, que para los amigos salseros del mundo, es el maestro de todos los rumberos del mundo, Aspirina, un grande maestro, y en Salamula, directamente de Napoli, aquí con noi. Un saludo a los amigos de Momento Latino. ¡Suscríbete al canal!